En un rincón de mi país está mi pueblo Debió crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos, pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío, pueblo mío En un rincón de mi país está mi pueblo De leche y miel, de gente fiel y de veleros Dormido al mar parece soñar mi pequeño pueblo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no me culpes, pueblo querido Bien lejos estoy contigo, con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío, pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido 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 Pueblo querido